Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy vamos a transformar estos simples envases de plástico y decorarlos con un falso enlozado y convertirlos en estas dos piezas decorativas. ¿Me acompañáis con el paso a paso? Pues venga, que empezamos. Para el vídeo de hoy voy a reutilizar estos envases de plástico. Yo estoy utilizando uno que es de un helado y otro de un yogur. Y lo primero que voy a hacer va a ser cartapesta con papel de periódico y cola rebajada con agua. Cortaremos trocitos pequeños de papel que rasgaremos con la mano. Vamos a ir pegando tanto por dentro como por fuera. ¡Gracias! ¡Gracias! Para conseguir una superficie lisa y que no se note el papel de periódico vamos a utilizar masilla, tapa juntas, resanador, dependiendo de donde vivamos lo llamamos de una manera diferente. Vamos a hacer una mezcla. Vamos a ir removiendo y añadiendole agua poco a poco. Vamos a utilizar un pincel que ya esté viejo. Vamos a remover y la textura que tenemos que conseguir es como si fuese una papilla. Y una vez ya la tenemos así, vamos a ir aplicándola en la superficie una buena cantidad extendiéndola y la vamos a dejar secar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os gusta lo que estáis viendo? ¿Sí? ¿Y aún no estáis suscritos? ¿Ya qué esperáis? ¡Es gratis! Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y muy importante, al ladito, activar la campanita para que así YouTube te envíe todas las notificaciones y no perderte ninguna de las ideas que os voy subiendo. Ya no os entretengo más. Sigamos con el vídeo. Lo siguiente que le he hecho una vez se nos ha secado ha sido lijarlo y dejarlo lo más suave que se pueda, lo más liso. ¿Veis cómo ha quedado una vez seco? Bueno, pues con una lija de grano fino vamos a ir pasando por toda la superficie y yo os aconsejo que lo hagáis en el exterior porque suelta mucho polvo. Vamos a coger y intentar igualarla toda. Pues una vez ya lo hemos lijado y le hemos retirado todo el polvo vamos a pasar a pintarlo con pintura acrílica blanca. Yo le voy a dar dos capas dejando secar entre capa y capa. Y ahora con pintura acrílica en un tono azul marino un azul oscuro vamos a pintar los bordes tan característicos de estas piezas enlozadas. ¡Suscríbete! 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 Mientras se van secando las piezas voy a hacerle decoupage y voy a utilizar este papel de arroz con motivos vintage y voy a escoger qué dos diseños voy a utilizar. Voy a ir rasgando con la mano y no con tijera como siempre os digo porque al rasgarlo con la mano se crea una pelusita alrededor del diseño que hace que se integre muchísimo mejor en el trabajo. Pasamos a hacer el decoupage y lo primero que voy a hacer es aplicar el adhesivo por la superficie una capa finita pero bien extendida. Lo siguiente será colocar nuestro diseño y como es un pedacito pequeño en esta ocasión no le voy a poner un plástico encima. Pasaré el pincel despacito del centro hacia afuera para que no se me arrugue. Música 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 Y ahora con pintura acrílica negra vamos a simular los desconchones que tienen las piezas enlozadas cuando ya tienen mucho tiempo. Con un pincel delgadito cogemos pintura y vamos haciendo como unas pequeñas manchas. Música 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 Y ahora en un tono rojo óxido y con el filo de la esponjita vamos a mojar retirar el exceso y por estos desconchones vamos a aplicar dando pequeños dando pequeños pequeños toquecitos para simular que se están empezando a oxidar. Música 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 Ya está seco y ahora para terminar vamos a darle vamos a darle el aspecto brillante que tienen estas piezas y para ello necesitamos barniz con brillo yo como en estos momentos no tengo voy a utilizar este que es satinado Música 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy aplicando esta técnica en unos simples envases de plástico conseguimos piezas tan bonitas como estas si os ha gustado la manualidad de hoy pues regalarme dedito arriba y sobre todo compartir este vídeo en vuestras redes sociales me ayudará un montón gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo Besitos Música Música Música